Hola, los saluda Andrés Cantor y Sami Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Lorena Horta y vine a competir en Telemundo Copitaliancia en la U12. Mi nombre de equipo es Stars y fue una gran experiencia para mí estar aquí. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.